Música Viene escuchando pero creo que va a morir en el hotel Música Cuando veamos el resultado NOMADAGUANA Hola Somos NOMADAGUANA Somos NOMADAGUANA Somos una familia de aventureros que pretende viajar por el mundo Hemos transformado el coche en una casa rodante con una radial directamente con el coche por la mitad y empezó a soldar Con esto pretendemos viajar desde Latinoamérica hasta España No sabemos si será posible o no Viajamos con un niño de 3 años con una perra de un año La perra es muy pesada Música Hemos vivido 5 años en la selva Realmente nuestro viaje surge un poco de la explosión de lo que ha sido la pandemia Estar tan reprimidos nos ha hecho pensar Música 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 ¿Cómo tomamos la decisión de viajar? Es una idea que habíamos tenido hace bastante tiempo. Hace 5 años vivíamos en una furgoneta, que se la llevó un Waicon. Dije me meto, no me meto, me metí y casi me lleva a mí también. Luego tuvimos otra y esa otra ya la vendimos. Ahí tiene la idea, está convencido que dentro de 20 años el mundo va siendo totalmente diferente. Entonces, bueno, que el niño vea lo que pueda. Lo que queda. Lo que hay en este momento. Sí, claro. Hablamos desde el desconocimiento, porque ya sabéis que el mundo va cambiando día a día. Entonces, es un poco qué posibilidades hay y qué le podemos enseñar a nuestro hijo. Nos gustaría que las generaciones futuras fueran más amigables con el entorno. Y para eso yo creo que es importante conocer el entorno. Porque hoy en día pues vivimos demasiado sumidos en la era digital. Incluido estos vídeos que estamos haciendo, que al final es parte de lo mismo. Vamos a intentar mostraros todo lo que sucede en el camino. De lo cual nos encantaría hablaros, pero como no sabemos qué puede pasar, porque no hay plan. Pues os contaremos la aventura que es vivir sin plan. No somos ricos. No somos ricos y tampoco tenemos unos ahorros. Y a todos los que preguntan, eso es. Creo que tienes que tener ganas. Va a ser el plan. Entonces yo creo que es un tema de determinación, ¿no? Determinación y al final fe, ¿no? Fe en que uno puede realmente conseguir lo que quiere en la vida. Sin mirar al otro lado, ¿no? Decir, venga, quiero viajar, pues viajo, quiero hacer esto, lo hago. Todo es posible con amor. No, pero no es de iglesia. O sea, el amor no tiene por qué ser ni de iglesia ni de pareja. El amor es algo que existe dentro de todos los seres. ¿Lo conseguiremos hoy? Sí. Sí. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero lo vamos a intentar. Y nada, próximamente os iremos contando cómo va nuestra aventura. ¡Adiós! 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 Por ahí está Nazca también. Si queréis ayudarnos, podéis hacerlo compartiendo nuestros vídeos, viéndolos, suscribiéndoos al canal. O a través de nuestra página web www.nomadaguana.com A vosotros no os cuesta nada y para nosotros es... ¡Súper! Es fin. ¡Gracias! Gracias, chao. ... ¿Qué es... Gracias.